Bueno, esta es, digamos, la meta parcial de un camino recorrido durante muchos años. Nosotros comenzamos compartiendo el edificio con otras tres instituciones y nuestro anhelo siempre fue tener nuestro espacio propio. Se dio la posibilidad de que este edificio estaba siendo construido, se hicieron las gestiones, el gobierno educativo nos consideró dignos, digamos, de utilizar este espacio y desarrollarnos aquí como institución, y así que llegamos a este día muy felices, por supuesto. Agradecidos con el gobierno provincial que siempre nos tuvo en cuenta y siempre nos acompañó en todo este proceso. Si bien muchos de los equipamientos y del fondo con el que se construyó este edificio vino de la Nación, hubo una serie de inconvenientes. Al fin y al cabo la provincia tuvo que concluir con muchos de los proyectos que habían sido comenzados y después de mucho recorrido, estamos hoy finalmente festejando esta nueva etapa de nuestra historia institucional. ¿Cuántos alumnos están hoy? Aproximadamente en este momento estamos con 300 alumnos. Todavía estamos incorporando porque muchos chicos del barrio están trasladándose a nuestra escuela desde otras instituciones por la cercanía y por la orientación técnica que no es sencilla de conseguir en otras instituciones. Por lo tanto, si bien somos 300 aproximadamente en este momento, las perspectivas es de seguir creciendo inclusive este mismo año. ¿Cuál es la metodología de dictado de clases y talleres? Nosotros tenemos el ciclo básico con todos los talleres comunes a la educación técnica, es decir, el primero y el segundo año de nuestra escuela es común a cualquier otra institución técnica. Los chicos que vienen y hacen primer y segundo año aquí pueden luego trasladarse a cualquier otra escuela técnica y a la inversa lo mismo, los alumnos que hagan el primero y el segundo año en cualquier otra institución técnica pueden venir a incorporarse a partir del tercer año, que es cuando tenemos la orientación de informática. Somos técnicos en informática profesional y personal. ¿Cómo tomaron los chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo fue el primer día aquí en este nuevo edificio? Sí, bueno, claro, muy contentos, muy felices. Teníamos miedo al principio porque como estábamos en una zona céntrica de la ciudad, al trasladarnos a una zona alejada del centro, pensábamos que no íbamos a contar con ellos, pero nos siguieron hasta aquí, algunos no sé cómo vamos a hacer para que dejen de venir, pero van a seguir viniendo porque tienen ya un sentimiento de pertenencia por la escuela y logramos que la empresa de colectivos incremente la frecuencia. Hicimos un comedor escolar con la ayuda del vicegobernador y del subsecretario de Desarrollo quien nos provee del alimento diario para que ellos puedan quedarse y no tener que trasladarse dos veces. ¿Cuántos se están quedando? Y aproximadamente tenemos 100 comensales, igualmente todavía se están adaptando porque hace una semana comenzamos con esto, que fue un logro y una mejora para ellos porque muchos no podían ir y venir, digamos, era imposible por las distancias. Pero actualmente con una serie de acciones y de gestiones, con la participación de mucha gente, digamos, recibimos ayuda de muchas personas, estamos logrando un crecimiento y un sostenimiento en nuestra matrícula y pensamos que vamos a seguir creciendo, por supuesto. Para mí, personalmente, es una experiencia muy linda poder vivir esto del edificio, del edificio propio, porque estábamos en un edificio que era prestado, en un piso y bueno, es una experiencia re linda, además que estamos cursando, tuvimos la oportunidad de venir acá porque lo de la promoción pasada no tuvieron la oportunidad de venir al edificio porque es algo soñado desde hace varios años que queríamos el edificio y bueno, este año lo pudimos obtener y bueno, estamos contentos, yo personalmente contenta por el edificio nuevo y más porque estamos cursando el último año y es una gran oportunidad para las generaciones futuras. ¿Y las comodidades? ¿Qué les parece? Estaban en el otro edificio que estaban como de prestado, mientras tanto, estaban como bastante amontonados y aquí, ¿qué les parece? El cambio es hermoso, teníamos que compartir los laboratorios que eso es algo que tenemos que cuidar mucho y bueno, en este edificio tenemos laboratorios individuales, podemos disfrutar de todo, es muchísima la diferencia y es todo muy lindo, es grandísimo el colegio, tenemos nuestros propios espacios, para nosotros es más importante porque es nuestro último año y disfrutamos al máximo todo lo que podemos. ¿Estudian con más ganas? ¿Qué les dicen sus compañeros? Sí, obvio, acá tenemos más comodidades, es más lindo, te dan más ganas de estudiar, allá como que nos asfixiábamos un poco. ¿Vos por ejemplo de qué barrio sos? ¿De qué barrio yo vivo? En el barrio Rocamora, zona céntrica básicamente y vengo así, hago todo el viaje hasta acá, pero... Vale la pena. Vale la pena porque es el último año. ¿Y vos? Yo soy de Cocomarola y Cabo de Orno, barrio 4. ¿Cuánto de viaje hacés? Y una hora y cuarto más o menos. Y sentimos una emoción, o sea, también, porque nosotros quisimos estar acá y nos gusta aparte estar acá en la escuela. ¿Las comodidades de la escuela que les parecen? Y muy bien y aparte que como es una escuela técnica nos brinda muchas capacidades aparte de las comodidades que tiene aparte la escuela, ventiladores nuevos, todo eso. ¿Hacen talleres también en otros horarios ustedes, no? ¿En primer año? A la mañana tenemos taller de las 7 hasta las... ¿Hasta qué hora? Desde las 7 hasta las 10 tenemos taller. ¿Y las comodidades para hacer los talleres? ¿Cómo? Normal, la ropa es... no hace tanto calor para usarla. ¿Y en cuanto a las instalaciones? ¿Las instalaciones nuevas son cómodas para trabajar? Sí, de a poco estaban haciendo los de segundo año los aires para la escuela, del taller. ¿Vienen desde lejos? ¿De dónde sos vos? Yo soy de Villacabello. ¿Y cuánto tiempo de viaje hasta acá? Casi media hora. ¿Vale la pena? Sí, porque es muy importante aparte la escuela y no cualquiera. Hay muy pocas escuelas técnicas aparte de acá. ¿Vos de dónde sos? Yo vivo acá de 3 cuadros. Ah, pero te queda re bien. Sí, que no tengo excusa para faltar. ¿Contento con tu escuela nueva? Sí. A ver las chicas. Los varones récord. ¿Cómo están? Daniela. Daniela, ¿qué te parece la escuela nueva? Muy lindo. Todo lindo. ¿A dónde estaban yendo antes? Antes. Yo iba en la C65, Batalla Tucumán. ¿Y esta escuela comparada con la otra? Es muy lindo. ¿Comodidades? Está bien. Muy lindo. ¿De qué barrio venís vos? Yo del barrio Guazupí. ¿Cuánto tiempo de viaje hasta acá? Eh... no sé. ¿Vos cómo te llamás? Melina. Melina, ¿de qué barrio venís vos? Vivo acá hace 3 años. Ah, te quedó re bien la escuela. ¿Qué te parece la escuela nueva? Bien, muy buena. ¿O modalina? Sí, también. Empezás primer año con muchas iniciativas y con una escuela a inaugurar hoy. Sí, sí.